Suavesura, de donde salió ese bambam que me pone Don Juan, con limones y tequila, te quiero llevar pa' San Juan, pa' Italia, Milán, Fetumbrada lo que pida, sin penas y medidas que yo siempre ando en la mía y pa' eso están las millas. Vacila, me fascina, como baila reggaeton de Marquesina. Tírala. Tírala. Negra, es que tú te ves bien buena, y a mí me tienen condena, cuando mueves a cabera del agua al lado. Negra, me puse la camisa negra, la demás no quiero verla, porque ella la puse en vela, la eché pa' un lado. ¿Dónde están las mujeres solteras? Presente. Que le meten duro duro al dembow. Reggaeton y pa' la mami, pa' la mami, que tan linda pa' el party, pa' que vuelva a hacer party. Vacila, me fascina, como baila reggaeton de Marquesina. Tírala. Ra, 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 ra. Tírala. Baila, que bien que tú lo haces, dale, muévelo suave, como tú sabes. Baila, antes que esto se acabe, dale, rompe la calle, abajo dale. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que le meten duro, duro al dembow, reggaeton y pa' la mami que tan linda, pa' el party, pa' quien fue en paz de parir. Vacila, me fascina, como baila reggaeton de marquesina. Tírala, da, 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 tírala, da, 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 tírala. Tírala, da, 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 Gracias.